El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán El topo saltará con el álbum La lengua de los nuevos cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con la alegría de corazón Con el que va con la pauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán y los verán Los oídos de los ojos oirán El topo saltará Con el alba lanzará La lengua de los nuevos cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel